Ay, Fonsi, G-Y Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito No hay malas paredes en tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus oídos en tu laberinto Hasta provocar tus gritos Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito, 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 despacito Poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Toque de malicia con delicadeza Despacito, despacito Con el suavecito nos estamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza es un golpecabeza Pero pa' montarlo aquí tengo una pieza Despacito, quiero respirarte a besos despacito Despacito, quiero respirarte a besos despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Y más las paredes en tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Despacito, quiero respirar tu cuerpo Y llevarte al infinito Déjame sobrepasar tus olas de peligro Despacito y sin prisa, poquito a poquito Despacito, no miremos el reloj Eso es lo que necesito Déjame sobrepasar ¡Ahhh! ¡Otra vez! ¡Vámonos! Despacito, despacito Despacito y con calma Y nadando tu espalda Suavecito, hasta llegar a tu alma Eso es lo que necesito Despacito, no miremos el reloj Poquito a poquito Y acaricia sin prisa Suavecito, dibujarte una sonrisa Poquito a poquito Despacito Despacito Vamos a ir a una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ¡Ay, bendito! Para que mi sello se quede contigo Despacito Vamos a ir a una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ¡Ay, bendito! Para que mi sello se quede contigo Despacito